Vais a subiros a ese coche con una sonrisa y no vais a dejar de sonreír hasta que lleguemos a la puta playa y metamos el culo en el puñetero mediterráneo. ¡Estamos! Pero, Pepe, esto no es un hotel. Que un hotel no le ponen el cariño que le pones todas estas cosas. ¡Claro que sí, señorito! ¿Eso qué coño es? Mirad la fecha. Julio de 2022. No puede ser. Estáis igual. No entiendo nada. Pili, ¿dónde está nuestra hija? Namasté. No me joda que se le dé la mano con el trance. Pepe, esto es una tomadura de pelo. Lolo, no se merece esto. Espere, espere. ¿A su hija la llamaban Lolo? Vaya distrato esto, guapo. Serra y que Marte, ¿verdad? Somos Marty McFly y Doc. ¿Quién? ¿Eso qué es? ¿Una mini-prime? Es un succionador de clítoris. ¿Y solo con decir clítoris me sonrojo como para succionármelo? ¿De dónde ha sacado esto? ¿Me la dio usted? Yo. Hace más de 30 años. Si todo era tan maravilloso, tan moderno, ¿por qué habéis vuelto? ¡Porque estabas muerta! ¡Porque estabas muerta! Gracias.